hola bienvenidas este es un vídeo que quiero hacer rápidamente para mostrarles lo fácil o lo rápido que hago mi cena después del entrenamiento así que les voy a mostrar muy rápido aquí tengo lo que hago yo es que los domingos me pongo a picarlo todo todos los vegetales están picados están crudos no hay nada aquí cocinado están los hongos y la otra vez una chica me preguntaba que como guardaba los vegetales y aquí está la muestra yo los pico y los guardo en recipientes de vidrio y se mantienen más esto es cebolla morada picada y aquí algunos olores también pico estos zucchini y lo pico en cuadritos y lo pongo en una bolsa así ploc la espinaca que tengo aquí ya cortada y lista y aquí tengo unos huevos cocidos ya previamente entonces nada más lo que me queda hacer ahora es que lo pongo en un sartén y le pongo un poquito de esto se llama vegetable bro que es como un caldo de vegetales y también tengo un consomé hecho de un sazonador hecho de vegetales y eso es todo aquí tengo cocinando el zucchini un poquito a vapor no me gusta cocinarlo demasiado porque se me despedaza y seguidamente voy a poner los pimientos o chile dulce rojo y verde entiendo que la temporada estos están súper ricas le pongo la cebollita morada que me encanta la cebolla y le echo unos hongos esto es bastante para mí para cenar pero hago como doble para llevarme para mañana en el almuerzo entonces aquí ven y esto se empieza a sudar ya les dije le pongo un poquito de spray de aceite de coco con un poquito del caldo este de vegetales y listo aquí voy a poner una cama de espinaca la hago tipo así como si fuera lechuga o la mezclo con lechuga creo que se me fue la mano y la despedazo un poquito y listo chicas así de fácil se hace una cena espero que les haya ayudado y nos vemos en la próxima chao y